Gente, vamos con la segunda parte de las noticias del Barça, le vamos a revelar que jugador de la Liga Internacional pretende fichar el Barcelona para el próximo mercado de invierno y el mal ambiente cae en el vestuario entre jugadores y parte del cuerpo técnico. ¡Vamos a ello! ¡Chicos! Sobre todo, no os olvidéis dejar un like al vídeo, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando se hagan un nuevo vídeo y así estar a la última de las noticias del fútbol. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos primeramente chicos a analizar unas palabras de Luis Van Gaal, ex entrenador del Barcelona que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Luis Van Gaal cree que los destinos de De Jong y de De Ligt debieron intercambiarse. El ex entrenador azulgrana afirmó en Zigo Sport que la Juventus hubiera sido un mejor destino para De Jong y además añade si solo un club debería haber comprado a De Ligt, ese debería haber sido el Barcelona. El holandés cree que De Jong podría jugar en la defensa, tiene velocidad y perspicacia de defender a los delanteros en los momentos concretos y señala que el Barça podría mejorar su defensa colocando a De Jong allí. Van Gaal tiene claro que De Jong no está jugando en su posición porque en el Ajax todos lo buscaban y era centro del juego mientras que en el Barcelona no. Esa es la gran diferencia, añade que Rakitic y Artur pueden jugar en el centro del campo al tiempo que De Jong. Por tanto chicos la opinión de Van Gaal es que tenían que haberse intercambiado los equipos. En fin chicos, nos gustaría que nos dejarais también vuestra opinión al respecto. ¿Os parece esto una locura o una genialidad? Vamos a analizar ahora chicos un dato que tiene que cambiar el Barcelona sí o sí si quiere ganar algún título esta temporada. Si no fuera por su fiabilidad en el Camp Nou, el Barcelona estaría fuera de toda lucha por el título liguero. Los azulgranas solo han cedido un empate en su estadio ante el Real Madrid y han ganado todo lo demás. Los imponentes números como local que ya habían firmado en temporadas anteriores con Valverde provocan un contraste con los que el cuadro culé presenta cuando sale fuera de la ciudad con Dal. Esa debilidad domicilio que empezó en la Champions ante la Roma y se hizo acuciante a aquella misma campaña ante el Levante pasó a ser más habitual durante la 18-19 con el siniestro total en Anfield y la Copa como máximos exponentes. En la 19-20 las cosas no han cambiado, si cabe han ido a peor. El nefasto inicio a domicilio terminó por costarle el puesto a Valverde por mucho que la Supercopa fuera la excusa para su destitución. El Barça de Chingurri perdió en Bilbao, Granada y Valencia ante el Levante y también ofreció numerosas dudas en los empates ante Osasuna, Real Sociedad y Español. La llegada de Quique Setién no ha mejorado las estadísticas a domicilio pues el Barcelona ha vuelto a caer en cuanto ha tenido un rival importante en frente. Bien es cierto que contra el Betis se reaccionó a tiempo para llevarse el partido pero Mestalla no tuvo opción y el Clásico con todos los aciertos y fallos aún está reciente. En total los azulgranas han cosechado hasta ahora 18 puntos lejos de su afición, unos números peores que los del Madrid que lleva 25, Sevilla 23 e incluso Getafe con 21 y no pueden pretender ganar la liga con semejantes guarismos. Si bien el Barcelona tiene una estadística inmaculada como local está obligado a cambiar el chip de aquí al final del campeonato si quiere luchar de poder a poder con el Real Madrid por esta liga. Claro que los blancos que solo tienen un punto más deben ser mucho más resolutivos en casa de lo que lo han sido hasta ahora. Si siguen las dudas de ambos el final de temporada promete ser igualado y apasionante. Por tanto chicos el Barcelona que debe mejorar ese dato muy pronto. Vamos a hablar de los cuatro fichajes que pretende el Barcelona para reforzar cuatro posiciones específicas dentro del terreno de juego. Ya hace algunas temporadas que el Barcelona está perdiendo paulatinamente la esencia del juego de posición y de posesión que tantas alegrías le han llevado durante lustros. Además la falta de competitividad en el equipo en grandes partidos durante los últimos meses habría llevado a tomar decisiones importantes. Según las informaciones publicadas por el diario Sport este martes el club culé quiere reforzar cuatro posiciones para rodear a Messi y revitalizar un proyecto ganador. Un defensa central a día de hoy Kike Setién cuenta solamente con tres de garantías. Piquel Englet y Umtiti el primero cumplió los 33 años el pasado mes de febrero y los otros dos están generando dudas en cuanto a su rendimiento. Tras el fracaso con De Ligt del pasado verano se buscará un zaguero de garantías para el eje de la defensa. Se busca también un lateral derecho. Nelson Semedo sigue generando algunas dudas por su irregularidad y Sergi Roberto pese a su polivalencia no es un carrilero natural. Desde la marcha de Dani Alves el Barça no encuentra un lateral derecho que se ajuste a las características del equipo por lo que esta será una de las posiciones a reforzar. Emerson que progresa adecuadamente en el Betis es una de las opciones que contempla el club. Se busca también un extremo. El Barcelona pretende reforzar las posiciones exteriores del ataque ya que desde la marcha de Neymar falta potencial en dicha demarcación. Filipe Coutinho fracasó. Dembélé cae lesionado constantemente y Antoine Griezmann no se siente cómodo en la banda. El sueño para reforzar la banda es el regreso del propio Neymar aunque sería muy complicado. Hay que tener en cuenta también si Francisco Trincao entrará en los planes de Setién. También se busca un delantero centro. Después de varios años de dudas en esta posición reforzar la punta de ataque será prioritario para el Barcelona. Lautaro Martínez del Inter de Milán es el que más gusta. Se habla, lo dijimos en un vídeo anterior, de una oferta de 70 millones de euros más dos jugadores o del pago de la cláusula que en julio será de 111 millones de euros. Si la opción del argentino falla se irá por otro jugador de perfil joven y contrastado. Pero el fichaje del 9 no quedará por hacerse. A priori el centro del campo se considera cubierto y de hecho se plantean más salidas que entradas. Con Rakitic y Vidal como principales nominados para salir. Por tanto chicos, estos son los planes que tiene el Barcelona de cara al próximo mercado de verano. Vamos a hablar ahora del malestar que hay dentro de la plantilla del Barcelona con el segundo de Quique Setién, con Eder Sarabia. En el día de ayer se hicieron públicas unas imágenes de Eder Sarabia, ayudante de Quique Setién, durante el último partido de Liga del Conjunto Azulgrana que se disputó en el Santiago Bernabéu. Sarabia se quejó profundamente del rendimiento de varios jugadores en el banquillo del Bernabéu, realizando varios comentarios con los que no dio nombres, pero que dejaban entrever el descontento con uno o varios jugadores. No hace nada de lo que hay que hacer, llegó a decir el ayudante de Setién, que posteriormente tras ver las imágenes han mostrado al parecer su molestia, declarando incluso que esas no son las formas más adecuadas para dirigir al equipo desde el banquillo. Tras perder el liderato a manos del Real Madrid, el Barcelona afronta ahora una nueva polémica con Eder Sarabia que sin comerlo ni beberlo se puede haber convertido de la noche a la mañana en el nuevo objetivo de las críticas por parte de ciertos jugadores del vestuario azulgrana que no terminan de estar del todo contentos con el trabajo realizado por un Quique Setién que está dejando muchas dudas en estos primeros días como entrenador en el conjunto catalán. Por tanto chicos, nuevo foco de polémica dentro del Barcelona, Eder Sarabia y sus formas no están gustando nada a según que jugadores de la plantilla. Vamos ya para finalizar chicos, hablar de Ferran Torres, jugador del Valencia pretendido por el FC Barcelona. La pasada semana varios medios españoles se hicieron eco de la delicada situación contractual de Ferran Torres. El joven futbolista acaba contrato en junio de 2021 y por el momento ha repelido todos los acercamientos de una directiva del Valencia que se esfuerza por renovarle lo antes posible. Si no logra su cometido en estos próximos meses, la entidad Che podría verse obligada a traspasarle en verano para evitar que se marche un año después sin dejar euro alguno en sus arcas. Lógicamente este escenario no ha pasado desapercibido. De hecho, una información que hoy encontramos en Mundo Deportivo asegura que uno de los grandes clubes de la liga, el FC Barcelona, ha comenzado a valorar seriamente la posibilidad de lanzar sus redes sobre el talentoso jugador. Los culés se plantearían invertir unos 35 millones de euros en su contratación, cantidad que se queda muy lejos de los 100 que actualmente marca su cláusula de rescisión, pero que tal vez podría resultar suficiente si el jugador sigue sin renovar. Asimismo, el Barça pretende aprovechar las buenas relaciones que mantienen con su agenda Litvir-Brogsports para agilizar la posible negociación. Dicha agencia fue la encargada de tramitar el desembarco del joven Pedri, actualmente cedido en Las Palmas, en el combinado barcelonista. Aupado a la primera plantilla durante la temporada 17-18, Torres ha logrado asentarse definitivamente como titular este curso. Es más, a día de hoy es uno de los principales referentes de un conjunto que en buena medida supedita su rendimiento ofensivo a la capacidad de desborde y visión de juego del extremo de follos. En lo que llevamos de curso, el Internacional Sub-21 ha acumulado 5 goles y 6 asistencias en 34 partidos oficiales. Por tanto, chicos, esto es lo que se dice desde el mundo deportivo. Por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecería el fichaje de Ferran Torres por el Barcelona? Se habla de una oferta de 35 millones de euros. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!